Música Amigas, amigos, yo soy Ernesto de Perfumones otra vez sábado, otra vez Perfumones Magazine la decimoctava edición, agradeceros como siempre que estéis acompañándome en los vídeos, me siento muy arropado por todos vosotros y es un placer poder contar con vuestro apoyo hoy os traigo un programa que espero sea lo suficientemente variado y entretenido para que sea de vuestro agrado y sin más, comienzo un poco analizando lo que ha sido la semana que ahora terminará, he podido subir un vídeo cada día aunque os dije la semana pasada que seguramente no podría pero hice un poco de trampa, sí que he tenido que estar un par de días fuera por el tema que ya os comenté, bueno, no es ningún secreto, ya soy abuelo lo cual me satisface mucho, estoy muy contento, muy satisfecho y nada, pero hice un poco de trampa, como os decía grabando un par de vídeos antes de irme y dejándolos programados así que he podido cumplir con la dinámica que estamos siguiendo en el canal que no siempre se podrá cumplir, pero mientras se pueda, pues perfecto de todos los vídeos que he subido en estos siete días hay tres que destacan el primero que os quería comentar era el que hice el domingo que era la segunda entrega de clones de perfumes conocidos no solamente árabes ahí quise poner el inciso de que no eran solamente perfumes árabes sino que había perfumes de diseñador, había, hasta incluso había un perfume nicho como los que lo habéis visto lo podéis recordar perfectamente y si no lo habéis visto, pues entrad en el canal, en la sección de vídeos y lo encontraréis ahí enseguida yo ya sé que he visto, he visto de otros diseñadores he visto algunos vídeos en los que hablan de clones, por ejemplo de Besón Alhambra, de La Tafa y algunos se limitan simplemente a poner fotos de un perfume y la foto del perfume al que clonan este perfume clona a este este perfume clona al otro este perfume clona al otro muy bien, perfecto va muy bien a nivel informativo es una guía que está muy bien y no la critico, ni mucho menos pero como ya hay muchos vídeos de estos yo lo que prefiero, y a mí lo que me gusta es enseñaros un perfume, enseñaroslo y explicaros un poquito a lo que huele según mi opinión a lo que huele un poco el rendimiento que tiene y compararlo, si lo tengo, con el perfume original y si no lo tengo, pues explicaros un poco las referencias que yo tengo porque evidentemente mi colección de perfumes es limitada y al ser limitada, pues muchas veces no puedo compararlo realmente con el perfume que clona muchas veces me decís por favor, haz la reseña de este perfume o haz la del otro si no lo tengo, no la voy a hacer es posible que no la tenga hoy y la tenga más adelante y entonces la haré tranquilamente no es que no os haga caso no es que desprecie vuestras sugerencias todo lo contrario me he comprado muchos perfumes por vuestras sugerencias sigo, que si no me enrollo demasiado el segundo perfume que quería el segundo perfume, no el segundo vídeo la palabra vídeo y perfume se me mezclan no sé por qué no sé por qué motivo será pero bueno el segundo vídeo que ha destacado en la semana y que ha tenido es el que más visualizaciones ha tenido es el de la primera entrega de perfumes adictivos ha sido un vídeo que ha tenido muchas visualizaciones lo cual está muy bien me gusta mucho y bueno espero que os haya gustado y si hay alguien que no lo ha visto pues también lo tenéis ahí y el tercero ha sido precisamente el último en subir que es la primera entrega de perfumes beast mode o perfumes potentes o de larga duración he sacado seis perfumes tres árabes y tres de diseñador y en semanas próximas iré sacando porque es un tema que genera mucha curiosidad muchas preguntas son muchos los comentarios que en los distintos vídeos tratan del tema de la longevidad del rendimiento de la duración de las telas de la proyección y de todo esto y entonces yo creo que son los vídeos interesantes el explicaros algunos lo que no quiero es sacar en un vídeo diez, quince, veinte perfumes y prefiero sacar menos seis, siete perfumes y explicarlos un poquito un poquito tampoco se trata de hacer reseñas muy complejas porque además muchos de ellos ya tienen la reseña a fondo a fondo hecha de hecho en el vídeo de perfumes adictivos hubo un suscriptor que me hizo el comentario diciendo que por favor hablase del rendimiento de cuánto duraban estos perfumes normalmente lo digo vosotros los que me seguís lo sabréis que siempre que hablo de un perfume hablo del rendimiento no recuerdo si en ese algún perfume no dijese el rendimiento que tienen lo suelo decir pero es posible que me centrase más en el tema del aroma por el tema de la adicción y dejase un poco de lado el tema del rendimiento sé que el tema del rendimiento es muy importante y este ha sido lo que es el primer tema que quería comentaros muchas veces sabéis de que aquí en el magazine hablamos de notas de notas de perfumes y saco algunos perfumes que contienen esta nota y os explico un poquito y hacemos un poco esta guía práctica de cómo huelen estas notas concretas hoy os quería hablar del cuero el cuero en sí no es una nota el cuero es un acorde de notas porque no podemos coger un trozo de cuero y destilarlo y sacar el aceite esencial del cuero durante la historia ha habido varias formas de llegar a este aroma los perfumistas han tenido distintas formas de llegar a copiar digamos a poner el aroma del cuero dentro de un perfume y como os digo hay formas variadas por ejemplo había perfumistas creo que en la zona de Grasse que lo que hacían era mezclar corteza de abedul con virutas de cuero lo curtían y después sacaban de ahí podían sacar lo que era un aceite esencial y que contenía un poco este aroma el abedul es una nota amaderada que se ha utilizado muchas veces para conseguir este acorde de cuero con el auge de la perfumería nicho la nota de cuero o el acorde de cuero se ha vuelto a poner muy de moda era un tema que en los 70 80 sí que había perfumes de cuero luego bajó bastante lo que eran los perfumes que contenían cuero pero luego después a partir del año 2000 con el auge que ha habido de perfumería nicho se ha vuelto a poner bastante de moda y son muchos los perfumes vosotros lo sabréis perfectamente perdón que contienen este acorde de cuero que como os digo se llega a él de distintas formas maderas aromáticas mezcladas con tabaco incluso mezcladas con notas animálicas también el azafrán se utiliza mucho para reforzar este aroma como os decía la madera de abedul es una de las de las maderas que más se utiliza para conseguir este aroma y se utilizan también notas frutales notas como la grosella también notas notas florales que mezcladas haciendo una serie de mezclas se consiguen se consiguen estos acordes de cuero de gamuza y esta es la forma un poco que tenemos de llegar a la nota de cuero o al acorde de cuero a partir de ahí tenemos cueros distintos tenemos cueros más rudos más cremosos más animálicos más dulcitos o sea tenemos distintas presentaciones del cuero yo os he preparado creo que son cuatro o cinco perfumes cinco perfumes que contienen cuero y simplemente para enseñaros unos ejemplos por ejemplo el Kenzo Eau de Parfum un perfume que además lo he sacado recientemente este este perfume tiene la nota de cuero el acorde de cuero mezclado con con patchouli y notas marinas aquí tenemos un cuero un cuero suave tenemos un cuero suave cremoso un tanto dulcito no es un cuero no es un cuero retador no es un cuero animalico pero realmente se siente el cuero se siente un cuero bastante rico y y que es muy llevadero esta esta es un es más un tipo de de cuero pero luego tenemos también por ejemplo de Zara tenemos un cuero un poco más más oscuro que es el del Full Moon Full Moon Over the Desert de la colección de la colección de perfumistas de la etiqueta blanca de Jordi Fernández el perfumista Jordi Fernández y aquí tenemos un cuero un cuero más retador más oscuro más fuerte que aquí aquí lo mezclan porque además otra cosa importante es con qué mezclan esta esta de qué va acompañada la nota de cuero o el acorde de cuero aquí por ejemplo la acompañan con iris con la nota de iris aunque realmente el cuero se le come al iris este es un perfume que a los que os gusta que a los que os guste el cuero el cuero fuerte desde luego es una buena opción a bastante buen precio además tiene tiene bastante buen rendimiento este perfume muy bien luego tenemos tenemos por ejemplo tenemos el aquí tengo un perfume que es de de Mesón Alhambra que es by Saffron que os lo enseñé en el en el unboxing aún no lo he reseñado aún estoy probándolo y además con el calor que hace pues se hace difícil probar probar estos perfumes este perfume clona el by Saffron no este es el by Saffron clona el black Saffron de Bayredo me hago un lío con los nombres pero bueno aquí este es el típico perfume que acompaña el cuero con con azafrán y con con frutos rojos con frambuesa concretamente que esto creo que lo podemos encontrar también en Tuscan Leder aquí tenemos ese toque de cuero con con azafrán y con frutos rojos que es el combo cuero frutos rojos que es uno de los más de los más exitosos también los frutos rejos los frutos rojos también los combinan mucho con UD con UD también los combinan mucho y es una combinación bastante exitosa aquí tenemos un cuero también un poco animálico vamos con el perfume de de Carnes Barcelona Queers que como sabéis tengo este frasquito de 15 mililitros que voy a esprayarlo aquí y aquí tenemos otra combinación bastante típica dentro de de estos perfumes de cuero huele muy bien realmente este perfume huele muy bien aquí no es tan retador es más es más llevadero este cuero es muy agradable y aquí lo combinan con azafrán también y con madera de UD pero aún así es una madera de UD bastante bastante llevadero este perfume huele francamente muy bien muy bien huele este perfume y el último perfume que os traigo pues es es un clásico es el clásico uno de los más clásicos en cuanto a cuero que es el hombre leather el hombre leather de Tom Ford la versión Eau de Parfum me gusta más la versión Eau de Parfum que la versión Parfum esta la encuentro más más oscura la otra que tiene la etiqueta blanca esa es posiblemente es más llevadera pero esta esta me gusta más aquí tenemos un cuero que huele huele de maravilla porque aquí tenemos un cuero súper súper elegante aquí lo tenemos con con ámbar y con musgo y es una es una maravilla de perfume este es este es este posiblemente de los que os he enseñado es el es el más elegante también creo que es el que tiene mejor calidad y y vamos está muy bien y hasta aquí un poco de análisis de la nota de la nota del cuero ahora quería hablar de unos conceptos básicos dentro de la perfumería que seguro que todos lo conocéis pero no está de más pienso yo no está de más recordarlo y hacer un poco una clasificación y una explicación de como os digo de unos conceptos bastante básicos pero que utilizamos muchas veces los reseñadores y vosotros cuando comentamos algún perfume y a veces hay gente que tiene dudas de exactamente qué significa cada cosa vamos a hablar precisamente de los rendimientos de los rendimientos de los perfumes y los conceptos el primer concepto es proyección hablamos mucho de la palabra proyección ¿qué significa proyección? pues proyección significa cuando nos aplicamos un perfume y estamos quietos parados desde donde la distancia desde donde se puede oler nuestro perfume por eso hablamos muchas veces y esto se mide pues tanto en distancia en metros en centímetros como en tiempo porque muchas veces decimos tiene una proyección de dos metros durante hora y media pues eso quiere decir de que una persona a dos metros nos huele el perfume y durante hora y media seguirá oliendo este perfume a dos metros luego podemos decir que se va retrayendo que la distancia se va acercando al cuerpo y todo esto otro de los conceptos que hablamos siempre es el de la de la estela y de la estela aquí aunque son parecidos aunque son unos conceptos parecidos sí que hay una diferencia porque una estela estamos hablando de cuando estamos en movimiento estamos en movimiento y llevamos llevamos y vamos moviendo nosotros mismos el perfume la estela del perfume la vamos moviendo y la gente nos puede seguir oliendo unos un espacio por delante y un espacio por detrás porque a medida que caminamos el perfume va por delante y también va por detrás y va por los lados pues esta es la estela que muchas veces se comenta también y que a veces pues te lo pueden comentar que a lo mejor has pasado y has pasado y se sigue oliendo y pues esto es la estela que bueno pues es muy importante es muy importante conocer cuando hablamos de rendimiento y de potencia del perfume por ejemplo cuando hablamos de Bismol no solamente la duración la longevidad del perfume sino también tienen importancia el rendimiento y la estela otro concepto es la burbuja personal porque después de después de de esta proyección inicial el perfume evidentemente va perdiendo potencia y por tanto se va acercando la proyección va disminuyendo y se va acercando a nuestro cuerpo hasta crear una burbuja personal que es el digamos el espacio alrededor nuestro en el que se puede oler una persona que se nos acerque puede oler el perfume que llevamos por eso decimos muchas veces 40 centímetros 30 50 centímetros 1 metro los perfumes potentes que tienen una burbuja podemos tener una burbuja personal de 1 metro pues dependiendo de la potencia del perfume esta burbuja personal será más amplia o será más estrecha finalmente después de la burbuja personal el perfume se retrae más y llega a ras de piel ¿qué significa que llega a ras de piel? pues que solamente lo podemos oler si acercamos a ras de piel entonces digamos la proyección ya es tan baja que tenemos que pegar la nariz prácticamente a la piel para poder olerlo para poder seguir sintiendo el perfume todo esto la suma de estas de la proyección la burbuja personal y el ras de piel la suma es lo que llamamos la longevidad o la duración del perfume que es el total del tiempo desde que nos lo aplicamos hasta que se deja de sentir hasta que se deja de sentir el perfume siempre hablamos en piel en nuestra propia piel porque evidentemente en la ropa dura más los tejidos los tejidos hacen que el perfume proyecte y dure más tiempo y puede haber desaparecido totalmente el olor de nuestra piel pero en la ropa puede seguir estando y al llevar nosotros la ropa pues seguimos oliendo al perfume por eso muchas veces comentamos si lo aplicamos a la ropa podemos alargar la vida del perfume hay que tener en cuenta que hay perfumes que tienen un un color este perfume por ejemplo no es bastante transparente pero hay perfumes que tienen un un color y que puede ensuciar puede puede manchar la ropa y es un tema que hay que ir con cuidado para aplicarlo en piel pues es conveniente aplicarlo a una cierta distancia para que llegue la nebulosa y no haga una mancha concreta pero si que es conveniente si no nos va a manchar la ropa el poder aplicarnos un poco en ropa para así pues alargar alargar la vida del perfume otro tema es por qué un perfume le dura más a una persona o le dura menos o le dura menos a otra y este es un tema que siempre lo hemos hablado y es un tema complicado porque aquí ya entran entran muchos factores el pH de la piel entra la la humedad o la sequedad de la propia piel muchos yo escuché una vez que Isra Moreno entrevistaba a una perfumista y le decía que había que también el perfume creaba una química con la piel que hacía que un perfume durase más o durase menos independientemente del pH entonces son muchos los factores que hacen de que un perfume dure más o dure menos y que quizá yo os diga a mí me dura 7 horas y otro me diga a mí me dura 9 y otro me diga a mí me dura 5 y además no todos no porque a una persona un perfume le dure más todos les van a durar más yo yo hay perfumes que me duran más de la media y otros perfumes que me duran menos de la media dependiendo de cómo son los perfumes o sea es un tema un poco un poco complicado también depende de la temperatura de si hace mucho calor si hace mucho frío si sudamos al sudar al aumentar nuestra temperatura corporal o con la sudoración podemos lanzar una ráfaga si olemos un poco más el perfume pues ya lo sabéis es un tema de que yo yo creo que es conveniente comentarlo pero supongo que el 90% de vosotros lo conocéis tan bien o mejor que yo y hasta aquí pues este tema que quería comentaros seguimos con un unboxing que grabé el otro día porque me pedí unos perfumes de equivalencia de la casa similar perfumes deciros que yo no tampoco voy a criticar nada simplemente lo digo las cosas como son yo nunca me he puesto en contacto con ninguna casa de equivalencias ni ninguna casa de equivalencias se ha puesto en contacto conmigo mi canal es pequeñito y tampoco tampoco pues se habrán fijado en mí no pasa nada porque sí que hay muchos hay muchos vídeos de compañeros que pues que os ofrecen unos descuentos con unos códigos tal yo no puedo ofreceros ningún código ni ningún descuento porque realmente yo los perfumes que tengo o los he comprado o me los han regalado amigos o familiares o incluso algún suscriptor me ha regalado algunos perfumes a los cuales se lo agradezco muchísimo pero no tengo ninguna relación con ninguna casa ninguna distributora de perfumes no quiere decir de que esté mal tenerla ni mucho menos quizás si algún día alguien me lo ofrece pues me lo plantee pero de momento yo reseño los perfumes que quiero reseño los perfumes como quiero y me siento completamente libre para hacerlo y como os decía que ya me vuelvo a enrollar compré unos perfumes de Similar Perfumes y para verlos porque a mí estos perfumes de equivalencia los compro para poder oler algo que sea parecido a perfumes que no tengo o sea es que no son ni para comparar ni para compararlos es simplemente es para yo ver si ese ADN ya sé que no serán exactamente iguales ya sé que no tendrán la misma duración pero para saber si estos perfumes me gustan y se adaptan a mí y quizás para después comprar el original o algún perfume que vaya por ese camino pues nada sin más rollo os pongo el vídeo del unboxing de estos perfumes de Similar Perfumes amigas amigos yo soy Ernesto y no sé este vídeo si lo estaréis viendo en un vídeo independiente o lo estaréis viendo en el magazine la verdad no lo sé porque aún no he decidido pues bien esto es un unboxing y primeras impresiones de unos perfumes de Similar Perfumes es esta casa de equivalencias he hecho un pedido con creo que son tres perfumes y es un pedido que he pagado yo ni tan siquiera he hablado con esta gente no tengo nada que ver no ni obtengo tampoco ningún código promocional ni me han regalado nada es que ni tan siquiera les he pedido nada o sea simplemente he comprado estos perfumes porque quería quería tener estas equivalencias ya que no tengo los originales y quería hacerme una idea de cómo de cómo son aunque efectivamente estos perfumes los he olido en el corte inglés concretamente son equivalencias de perfumes de Tom Ford para que para ya haceros un pequeño spoiler y voy a hacer pues eso el unboxing y y las primeras impresiones repito no sé si lo estaréis viendo en un magazine o en un vídeo independiente ya lo veréis pues vamos a abrir lo he recibido hoy mismo y bueno esta es tal como viene la caja los perfumes más lujosos acaban de encontrar su nota más especial tú bueno pues aquí tenemos aquí viene una especie de pues la factura aquí viene la factura deciros son tres perfumes me han costado 46 euros los tres una tarjetita dando las gracias aquí tenemos una espumita y tenemos como podéis ver los tres perfumes y creo que hay una muestra de regalo pues primero vamos a sacar la muestra la dejamos a un lado y después ya la miraremos y y voy a ir sacando el a ver similar parfums tanger número 2 vamos a abrirlo tanger número 2 que es creo que es una equivalencia de de tom ford noir extreme como veis las cajitas son unas cajitas sencillitas de perfumería nicho y de equivalencia nicho de equivalencia bueno hay las cajitas son iguales y hay una pegatina en la que ponen el pues el el nombre y el número y ya está esta cajita sencilla sin más historia el frasco es el típico frasco de similar parfums tengo dos más alguna vez de sacado alguno en algún vídeo y bien aquí pone tanger 02 que es la equivalencia si no me equivoco de noir extreme vamos a atomizarlo ya me está llegando el olor y realmente huele muy bien aquí tenemos un olor bastante especiado un aroma bastante especiado cítrico en la salida evidentemente cítrico y luego pues aquí hay no sé debe haber nuez moscada creo que le noto algún toque floral también hace tiempo que no que no vuelo el noir el noir extreme porque claro solo puedo olerlo cuando voy a Barcelona o a Castellón no, Castellón no están Castellón en el corte inglés no tienen stand en el corte inglés de Castellón no tienen stand de Tom Ford y en Barcelona sí que tienen stand lo que pasa claro huele es lo que no vas a estar ahí todo el día oliendo pues huelo voy mirando cada vez de oler algunos perfumes está bien huele muy bien huele muy bien pero no le noto mucha mucha proyección en principio habrá que habrá que ver habrá que ver voy a volver a atomizar porque creo recordar el el Noir Extreme por aquí va mi gatita por aquí por aquí por detrás si sale en plano pues es mi gatita mía huele muy bien huele muy bien sí que se parece al Noir Extreme pero puede que sea un poquito más más rebajado habrá que ver la evolución y la duración porque ya sabéis que en unas primeras impresiones pues es es imposible aquí miramos más que nada la salida y un poco la sensación que nos da huele muy bien me recuerda bastante a Noir Extreme pero no sé por qué lo noto lo noto un poquito un poquito rebajado no está este ha sido el Tanger número 2 que es la equivalencia de Noir Extreme de Tom Ford vamos a apartarlo y vamos con el siguiente a ver este es similar Tanger 28 aquí tengo apuntado que el 28 es sí Utbud otro de los clásicos de vaya se ha enganchado y es que casi se me rompe la tapa no pasa Utbud como os decía uno de los clásicos de Tom Ford pues la caja es exactamente igual como veis pone la etiquetita de Tanger 28 lo dejamos aquí que no moleste cogemos otro secante y vamos a actualizar Utbud está muy rico aquí aquí se nota un poco inciensado en la salida inciensado y luego le noto ya ya empiezo a notarle el cuero el cuero tiene madera de Ut se nota puede que se note algo en lo que es ese toque un poco podríamos decir un poco medicinal no es un nude no es un nude demasiado sucio pero huele muy bien huele muy bien lo que más noto es el incienso y un poco el cuero es lo que más estoy notando y además tiene pinta de ser más potente y de durar un poco más vamos a ver vamos a ver cómo evoluciona ya sabéis que en unas primeras impresiones poco podemos decir de lo que es la evolución del perfume pero tiene buena pinta este tiene buena pinta voy a voy a guardarlo e iremos con el siguiente muy bien vamos a ver el siguiente es este que es Tanger 30 que equivale a Grey Betty Bear Grey Betty Bear de Tom Ford también como son tres perfumes pues seguramente no haré un vídeo no haré un vídeo especial sino que lo pondré en el magazine que creo que es donde tiene que estar vamos a ver huele muy bien también este a ver el Grey Betty Bear no es un perfume Bismou tampoco el de Tom Ford no lo es y este tampoco lo es evidentemente pero tiene una buena salida tiene una buena salida yo le noto algo puede que sea pomelo y especias especias el Betty Bear creo que saldrá sale un poco más tarde desde el fondo se nota también un poco quizá un poco atalcado un poquito atalcado y huele también también muy bien en algún aspecto me puede recordar un poco pero de lejos a Betty Bear de Guerlain pero muy poquito la verdad es bastante distinto a Betty Bear de Guerlain perdón pero está muy bien también este es el tercero y ahora lo que miraremos es a ver la muestrecita que me han enviado para futuras compras para ver si Amsterdam 5 a ver si me pone aquí si me pone que es una que es una muestra es un de Interlude Interlude de Amoash es una equivalencia de Interlude de Amoash esta es como viene como sabéis yo no tengo Interlude de Amoash pero tengo tengo un par de clones de Interlude de Amoash aunque no los he revisado bien así que los he olido y vamos a ver bueno si 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 aquí tiene el ADN Interlude de Amoash pero total que rico que es es riquísimo se parece mucho a los que tengo de Artal Zafarán el Midnight y el otro Interlude de Artal Zafarán se parece bastante se parece no sé si sea tan potente pero la salida es muy muy similar muy parecida perfume oscuro especiado con madera de oud que se le nota muy bien muy interesante voy a guardarlo donde estás aquí pues aquí tenemos aquí tenemos cuatro perfumes con con la muestra de de similar perfumes son tenemos aquí tres tres equivalencias de perfumes de Tom Ford y este de de Amoash ya os he comentado muchas veces de que el tema de las equivalencias me parecen perfectas para para ver cómo puede ser la experiencia olfativa de perfumes que son más caros y que quizá y que quizá no podemos acceder a ellos y además por ejemplo yo estoy de que quiero comprarme estoy con la idea de comprarme alguno de los perfumes estos de de Tom Ford y esta es una forma de de ver hay muchos más el Tobacco Vanille que este sí que tengo tengo un par de equivalencias que también se parecen bastante por supuesto un Hombre Leather o un Tuscan Leather del Hombre Leather estoy esperando una equivalencia también de Mesón Alhambra que ya la sacaré en breve aún no me ha no me ha llegado y es la forma de ver si valen la pena si te gusta el aroma y luego entonces pues porque alguno de estos alguno me gustaría tener el original y nada más este ha sido el unboxing que acabo de decidir que lo pondré en el magazine que no haré un vídeo específico para el unboxing así que supongo que estaréis viendo el magazine y seguimos con el magazine pues pues bien seguimos hace unos días un suscriptor me preguntó por los desodorantes qué desodorantes aconsejaba y cuál es entonces a ver es un tema muy simple muy sencillo yo simplemente pues aconsejo dos tipos de desodorantes si queremos llevar perfumes si no queremos si no queremos utilizar perfume pues podemos utilizar algún desodorante perfumado cualquiera el que nos apetezca ya después de la ducha pues nos ponemos el desodorante y ya nos sirve como como perfume pero si lo que queremos es después aplicarnos un perfume solo tenemos dos opciones una opción es localizar el mismo desodorante del perfume que vamos a utilizar si tiene si este perfume tiene la posibilidad de tener un desodorante y entonces pues esto y si encima pues tenemos el gel del mismo aroma pues perfecto nos podemos nos podemos bañar primero con el gel ese después después ponernos el desodorante y después ya aplicarnos el perfume y entonces si que vamos súper súper arreglados si no es así pues lo único que podemos hacer es buscar un desodorante de protección pero que no tenga que no tenga aroma por ejemplo yo aquí os enseño simplemente dos ejemplos de dos de desodorantes o antitranspirantes protectores o como se llame muy sencillos o sea es que podemos encontrar en cualquier supermercado en cualquier droguería perfumería este por ejemplo el lactobir nos dice que tiene una protección de 48 horas y que es anti irritaciones y y muy bien pues que hay que aplicarlo a unos 15 centímetros y dejar que seque entonces pues simplemente pues eso este es un poco más interesante el de Sanex porque este nos nos explica que este lo que tiene es un una forma de compensar el pH de la piel esto si que puede llegar a ser interesante porque además de protegernos contra el sudor si el pH de la piel está más equilibrado pues quizá cuando nos apliquemos el perfume nos pueda durar un poco más entonces si que puede ser interesante después de la ducha aplicarnos bien el desodorante pues como dicen leyendo las instrucciones simplemente es muy sencillo a 15 centímetros 20 centímetros aplicarnoslo dejar que se seque y después quizá pues aplicando habría que comprobarlo aplicando el perfume pues podamos tener quizá un poco más un poco más de duración y este es el tema de los desodorantes tampoco tiene tiene mayor secreto finalmente para para terminar quería haceros un poco un comentario porque cada vez que hago alguna reseña de perfumes low cost económicos muchas veces hay hay comentarios un poco de que un poco despreciando este tipo de perfumes o que o que quizá mis reseñas alaben demasiado o pongan demasiado en buen lugar estos perfumes económicos y hablamos de perfumes tipo mercadona o perfumes de tipos de supermercado o de casas de casas low cost evidentemente yo nunca voy a decir que un perfume que valga 7 o 8 euros pues pueda tener la misma calidad que un perfume que valga 50, 60 o 100 euros ahora por ejemplo esta semana he hecho un un vídeo en el que he hablado de del Odyssey de Dicey Miyake y de Ikiru de Mercadona un perfume me costó 40 euros y el otro me costó 8 o 9 euros yo cuando hablo de un perfume económico o los por ejemplo el otro día hablamos también de los Color Me de Milton Lloyd cuando hablo de un perfume de este estilo que nos valga 8, 10, 12 euros lo pongo en contexto al precio que tiene y esto es importante importante saberlo quizá lo hubiese tenido que haber lo tenga que explicar en cada una de las reseñas que haga yo cuando digo este perfume me gusta huele muy bien rinde bien se desarrolla así se desarrolla así tal estoy un poco poniéndolo en contexto del precio que tiene entonces quizá una cosa que para mí es aceptable en un perfume de 8 euros no lo será tanto en un perfume de 50 euros y a lo mejor estoy alabando una cosa en un perfume muy económico y la misma cosa a lo mejor pues no me parece tan bien en un perfume más caro esto yo creo que es bastante evidente es lógico pero bueno hay que explicarlo porque cuando hablo de los perfumes de Mercadona pues muchas veces he tenido comentarios en el vídeo en los comentarios del vídeo un poco pues que si este perfume rinde muy poco o que este perfume ahora por ejemplo pues sí que ha habido algunos comentarios que me decían que no se parecían el Ikiru y el Odisei Mirake yo tengo claro que son dos perfumes que son distintos pero sí que van por una línea similar al menos para mí entender entonces yo cuando hago una reseña os la hago bajo mi punto de vista con mis experiencias con mis sensaciones y con mis percepciones que evidentemente serán distintas de las percepciones las experiencias y las sensaciones de cualquier otro pero que yo no tengo ningún interés en poner mejor un perfume o poner mejor otro perfume o sí que es verdad sí que es verdad que yo le doy mucho valor a un perfume que sea económico y que sea válido yo un perfume tipo Ikiru o tipo My Soul o tipo Borealia que nos cuesta 8, 10, 12 euros y que realmente es un perfume que huele bien porque para mí huele bien que tiene un rendimiento decente que no será un Bismuth de acuerdo aunque hay algunos que sí que lo son porque el DJ Mario podríamos decir que es un Bismuth prácticamente no dura 10, 12 horas puede durar un DJ Mario entonces yo estos perfumes les doy mucho valor porque aquí cuesta mucho ganar el dinero a todos nos cuesta mucho ganar el dinero y las personas que nos gusta tener muchos perfumes el tener variedad el poder el poder cambiar de aromas el poder tener estas experiencias olfativas porque los que estamos viendo los que estáis viendo vosotros estos vídeos y yo que veo vídeos de otros compañeros que no soy tan friki como el que más y me veo vídeos de Andrés me veo vídeos de Fraganzeando de Anton de Anton Perfumes de mi amigo Miguel o del maestro perfumista de Xavier yo me veo muchísimos muchísimos vídeos porque me gustan yo me pongo en la cama con el móvil y miro vídeos de reseñas de perfumes soy muy friki si no fuese tan friki no tendría quizá un canal de perfumes de Youtube yo valoro mucho el que nos podamos comprar perfumes sin tener que gastarnos tanto dinero a todos nos gusta poder comprar un perfume un perfume nicho a todos nos gusta poder tener un perfume tipo tipo este que es una pasada de perfume pero también hay que hay que hay que comprender que nos podamos comprar este perfume por 17 o 18 euros que me costó hay que hay que comprenderlo todo y hay que valorarlo todo y yo desde mi trabajo de mi ocupación no trabajo que no vivo de esto desde mi ocupación de no sé si decirlo crítico de perfumes o como se quiera decir reseñador o como se quiera decir yo tengo que tratar con el mismo rigor y con con la misma pasión un perfume de Mercadona que vale 8 euros que un perfume de Crit que vale 300 yo los trataré exactamente igual cada uno en el contexto y yo quizá a un a un perfume de Crit que me dure 5 horas lo criticaré y un perfume de Mercadona que me dura 4 horas me parecerá bien porque he pagado 8 euros solo por ese perfume y nada simplemente quería quería decir esto eh eh daros las gracias a todos el canal está creciendo bastante bien eh cada mes estamos estamos un poco día a día vamos vamos incrementando lo que es la base esta gran familia de perfumones los vídeos van teniendo buena aceptación el el 90% de los de los comentarios son positivos lo cual agradezco mucho y y bueno y estoy haciendo muchos amigos que esto es lo que yo no no me esperaba y y tengo amigos en Francia tengo amigos en Galicia tengo amigos en Chile tengo amigos en Uruguay tengo amigos en Canarias aquí también en Cataluña tengo muchos amigos en Cataluña en Madrid en en mil mil sitios aquí mismo en la comunidad valenciana por cierto soy valenciano porque los que entran muchas veces me lo dicen eres catalán no tengo ningún problema yo vivo justo en el límite entre la comunidad valenciana y Cataluña y mi acento evidentemente es muy marcado tengo un acento de de valenciano parlante o catalano parlante muy marcado yo cuando hablo castellano se me nota mucho yo me he criado aquí en mi pueblo mis padres han sido todos valenciano parlantes o catalano parlantes cada uno que lo diga como quiera y yo pienso pienso en valenciano y cuando hablo en castellano voy traduciendo del valenciano al castellano y mi acento está muy influenciado por mi lengua materna que es el valenciano me siento orgulloso de hablar castellano de esta lengua que somos más de 500 millones de castellano parlantes con esta lengua puedo puedo tener un vídeo que puede llegar a miles de kilómetros y hablar con gente de la otra punta del mundo y nada simplemente pues nada aclarar aclarar estas cositas que no me importa no me ofende ni mucho menos de hecho mi familia viene de Cataluña una parte de mi familia viene de Cataluña mi hija vive en Cataluña y voy voy muchísimo a Cataluña pero soy valenciano que le vamos a hacer y nada más espero que os haya gustado este magazine si es así por favor darle like suscribiros al canal si aún no lo estáis nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias amigos y hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video.